La naturaleza Aunque la naturaleza no existe La naturaleza Quiero las ramas de los árboles 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 Acostados sobre el césped veo las ramas de los árboles Y sé que están conectados con las manos de Vicente Que dibuja con carbonilla sobre la pared del patio de un local Sus brazos son la continuación del dibujo, sus venas Y las ramas de los árboles negras sobre el cielo blanco son los brazos Son el dibujo Y los árboles están conectados con el dibujo Los árboles están conectados con el dibujo Gracias por ver el video.